En nuestro espacio de cuidados de la piel vamos a hablar de la hidratación, por qué es importante mantener hidratada nuestra piel. Lo conversamos hoy día junto a la doctora Natacha Quesada, dermatóloga de la Universidad Católica. Natacha, la hidratación de la piel siempre se habla, ¿no es cierto?, de hidratarnos, hidratar nuestro cuerpo, pero también se habla mucho de mantener hidratada tu piel. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, naturalmente la gente confunde la hidratación con tomar líquido con humectar la piel o hidratar la piel. Entonces es importante comprender que el sebo cutáneo, que es la grasita que tenemos en la piel, es perfecto. Cuando tenemos una cobertura de grasa perfecta en la piel, esa cobertura tiene un efecto antibacteriano, tiene un efecto de factor solar, produce un brillo que refleta los rayos solares, imagínate. Es perfecta porque nos permite esa elasticidad, esa maleabilidad, impide que entre sustancias irritantes. Entonces la piel necesita estar hidratada. ¿Cuál es el problema? Que genéticamente existe un grupo de individuos que no es menor, que tienen dermatitis atópica, que genéticamente son secos. Y la mayoría de los sanos que no tienen dermatitis atópica, se olvida que con el crecimiento y el desarrollo, sobre los 24, 30 años, ya necesitan usar. El organismo prioriza el corazón, los pulmones, el cerebro, y se va olvidando de la piel, sobre todo de las extremidades. Las mujeres tenemos el hábito, fíjate, de ponernos crema hidratante diario. Al hombre le cuesta, pero cuando nosotros vemos hombres, sobre todo de 40, 50, 60 años, uno le fije, la piel es muy, muy seca. Es por falta de cuidado. O sea, todo es un llamado de atención. La piel ya no se va a hidratar cuando uno es adulto. Uno tiene que ponerle la crema hidratante. Y su uso debe ser diario, debe ser un hábito más que nosotros debemos generar. Así como nos lavamos los dientes, nos ponemos factor, debemos hidratar la piel. Siempre me refiero a las extremidades porque a los pacientes, sobre todo, se les explica que con los años las varices van apareciendo. Esa sangre ya no llega bien a las partes periféricas. Entonces, lo que más sufre son las piernitas. Con las varices se va agravando todo ese proceso. Es importante, sobre todo a los hombres, llamarlos la atención porque es una cosa vital. No es una cosa vanidosa, es de salud. Tener una piel hidratada es una piel saludable. ¿En qué tenemos que fijarnos para elegir, hombres y mujeres, una crema que permita una buena hidratación? ¿Hay algo en lo que tenemos que fijarnos para eso? ¿Basta cualquiera? Si no tienes patología, uno tiene que buscar la crema que más le acomode. Uno tiene que buscar un vehículo adecuado. En la actualidad todos somos prácticos, queremos algo que no sea grasoso. Entonces, un vehículo fluido que pueda tener o ácido hialurónico o ácido glicólico en pequeñas dosis. O sustancias hidratantes como urea. Entonces, son buenos hidratantes. Existe el lactato de amonio también. Siempre es para los no alérgicos. La mayoría de cremas vienen asociadas con sustancias antiinflamatorias. Con avena, llenen algunas, algunas vienen con centella, depende de lo que uno quiera hacer. Pero si vamos a la educación masiva, yo les sugeriría que se fije en la época del año. Por ejemplo, si hace mucho calor, hay una pérdida de agua interesante, entonces usaría algo más aceitoso y sobre ello algo hidratante. Si es invierno, crema. Correcto. De acuerdo a la necesidad, no es igual hidratar el pie que hidratar los bracitos, las manitos. Al pie uno puede ponerle algo grasoso y ponerse un calcetín. La manita, en cambio, necesita estar útil, necesita algo que se le absorba rápido. La tecnología ha evolucionado muchísimo. Casi no existe cremas que causen mucha alergia. Pero sí tenemos muchos pacientes que no usan crema y que ellos piensan que su cuerpo milagrosamente les va a hidratar. Y ya no va a ser. Hay que ayudarlo. Si tienen sobre los 30 años, nosotros debemos ponernos crema hidratante. Gracias. Y si somos atópicos, pregúntele a su dermatólogo. Sí. Entonces, el llamado es a hidratar nuestra piel y también, muy importante, a proteger nuestra piel del daño solar, eligiendo un buen fotoprotector. Cuidados básicos que tenemos que tener en nuestra piel. Muchas gracias, Natacha, por estar hoy día con nosotros en esta cápsula dedicada al cuidado de la piel. Gracias. Gracias. Seguimos con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa. No se separe de nuestra sintonía. Volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal!